El sector turístico vivió con éxito la primera edición del reconocimiento Travelece. ¡Bienvenidos! Este programa es presentado por Proti, la mejor comida saludable. En actualidad, el reconocimiento Travelece abrió un espacio de alto valor para difundir buenas prácticas en el sector turístico. El evento, bajo el sello de Ecos, tuvo una jornada de contenido con charlas magistrales y paneles con los protagonistas del sector y tres reconocimientos a los mejores destinos, a los mejores hoteles y restaurantes y a los influencers más destacados en las categorías foodies y travel. En Tendencias, tras clasificar a una Copa del Mundo, las emociones afloran con los protagonistas. Conversamos con periodistas que vivieron de cerca estos eventos históricos. Me acuerdo que Gerardo España, que era presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, nos convocó a los 11 periodistas que estábamos acreditados y juntos, tomados de la mano, como lo hicieron los futbolistas en la cancha, nosotros cantábamos el vino del Círculo. Fue muy, pero muy emotivo. Llegar a una cobertura de esa magnitud es eso, estar en la élite de la noticia, de la información. Una gran responsabilidad, enorme responsabilidad. En gastronomía, los conceptos de gastronomía propios del aeropuerto José Joaquín de Olmedo siempre están a la vanguardia, innovando con platos de autor de alta calidad y servicios novedosos, que permite adaptarse a los gustos exigentes de los pasajeros nacionales e internacionales. Esta variedad y flexibilidad en la oferta le brinda al viajero múltiples ocasiones de consumo para todos los horarios de sus vuelos, siempre con el enfoque de la calidad como nuestra principal prioridad. En recomendación travel, ubicación estratégica, lujo y confort destacan a un proyecto de alto nivel, como I Am Beyond a Stars, la mejor alternativa para tu inversión. Agenda tu cita y conoce las últimas oficinas. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este maravilloso complejo arquitectónico. El proyecto de Le Park está construido con tecnología que optimiza al máximo los recursos naturales, lo cual lo convierte en un proyecto único con un ADN basado en la sostenibilidad. El servicio top, el Hotel Boutique Casa Gangotena, participa en la Semana de la Comida Italiana, que se celebra hasta el 27 de noviembre, auspiciada y fomentada por la Embajada de Italia en Ecuador, que combina una selección única y deliciosa de platos especialmente elaborados de cocina de autor y vinos a la carta. De esta manera, honra a sus arquitectos, ya que fue construida en 1914 por los italianos Paolo y Antonio Russo, quienes se establecieron en Quito en la primera mitad del siglo XX. Gracias por acompañarnos en Travel.se. Hasta una próxima edición. Chao.